Mis queridas guerreras, ¿cómo vais? Bueno, aquí en el Ecuador de las Semanas, pero que fenomenal, os voy a analizar la entrevista de Shakira que me habéis pedido porque no tiene desperdicio. Creo que yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse, que una familia... Bueno, yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. Siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres, tengo que confesarlo. El segundo fragmento que hemos visto ya habla de la dependencia emocional, en este caso, que yo lo llamo adicción emocional, que es cuando te enganchas a una relación tóxica y se necesita un hombre para completarse. Bueno, en mi libro Adicto a un gilipollas hay un perfil que se llama la triunfadora VIP, que es muy fuerte, que os lo voy a enseñar, que lo hice por ella, por Shakira, por Jennifer López, por Diana, que son mujeres, que lo tienen absolutamente todo, a nivel externo, millonarias, guapísimas, exitosas, pero por dentro tienen una bajita de ostima o sienten que no son suficientes para los hombres o que tienen mitos románticos del amor es para toda la vida y todo lo puede, 7 cada 10 personas en España matrimonios y divorcian, con lo cual esto es muy habitual. Entonces, es muy interesante que aquí yo lo cuento cómo desengancharte. Nosotros vemos una vida maravillosa en los escenarios, una leona, una lava, pero luego es una mujer más que llega a su casa, se pone el pijama y llora. Y luego, a mí me ha encantado el dardo que tira a Lachia, es que no da tregua, Shakira no da tregua, que dice que se pudre del infierno las mujeres que no apoyan a otras. Es decir, que empatía entre las mujeres, que parece ser que Lachia también tenía novios, al final ella es la que tiene que responder a su pareja. En este caso, te piqué a Shakira. Si se hubieran hecho las cosas bien, esto ya no gustaría, no hubiera estado tan doble edad. Y luego, claro, con 46 años, te dejen por una de 23. Esto pues también, claro, te hace mucho daño, porque te planteas cosas del tipo, no soy lo suficiente para él, es porque ya soy mayor, os imaginaos, no es que la sociedad es tan perversa con las mujeres. En general, ¿no? Esa presión de que no tenemos que envejecer, entonces, bueno, pues todo esto, ¿no? Al final Shakira lo tiene ahí para procesar.